Llegaron los desafíos de temporada de Vagovit. Todas en algún momento sentimos la piel del cuerpo más fina, como flojita, suelta. Por eso acepté el desafío 7 días de la nueva Vagovit reafirmante. Vagovit desarrolló una fórmula con pura vitamina A y Pepa Thai, un complejo biotecnológico marino que mejora la microcirculación, fortaleciendo las fibras de sostén. Sumate al desafío 7 días de la nueva Vagovit reafirmante.